Ahora le vamos a dar clase de cómo se tocan las palmas de verdad Quiero que todo el mundo las toque con nosotros al compad Las toque al tiempo real Y las toque de verdad ¡Abrón! Palma con la mano que palma con los pies Palma del derecho que palma del revés Palma con la mano que palma con los pies Palma del derecho que palma del revés Palma por delante que palma por detrás Palma a todo el mundo que palmas al compad Tócame la palma si a mí me gusta a mí la palma Pero que tú dame a mí la palma que no se valen estas palmas Que mira si me gusta a mí la palma Si que me toques tú la palma Que no voy a parar de dar la palma Aunque me tenga que parar Palma a todo el mundo que palmas al compad Palma a la derecha que elegir la mano Palma a todo el mundo que palmas al compad Soja el compad Sola sol la palma cuando lo encantad Si me gusta a mí la palma De una alegría hasta una sor ihr ida ¡Ay! Tócame las palmas y así me gusta a mí la palma que me tenga que parar, tócamela, 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 tócamela. Tócame las palmas, así me gusta a mí la palma, pero que tócame a mí la palma, aunque no se pare en esa palma, de mí ya sí me gusta a mí la palma, y que me toques con una palma, que no voy a parar de dar la palma, aunque me tenga que parar. Tócamela, 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 tócamela. No me gustan esas palmas, que nos paren estas palmas, pero que toquenme la palma que no te vea tu palmas. Buenos días, buenos días, buenos días de Bermud. Aquí tengo hoy mi Bermud especial, especial, especial. Hoy es sábado y sábado de Bermud. Además, con un calorcito especial que tenemos en España, que estamos gozando de verdad. Brindo por que todo esto se acabe pronto, que estamos ya hasta las mismas... Ya no sabemos si decir narices. Estamos hartos, estamos hartos de este bicho que parece que se va alargando poco a poco. Y ya le vamos viendo luz. Hoy, por fin, por fin, que me lo habéis dicho mucho, amigos, a través de mensajes y demás en la página. Juan, nada más que invitas a chicos, chicos, dice, está bien, que ya sabemos que tienes muchos amigos. Pues es verdad, tenéis razón. Hoy es el primer día que tengo invitadas y además dos invitadas estupendas, que para mí son como mis hermanitas pequeñas. Yo las quiero mucho. Se llaman Cristina, Marisa Zapata y son de Fresenada de la Sierra. Y ahí están. Buenos días, buenos días, ¿cómo estamos? Míralas, qué guapos. ¿No tenéis Bermud? Pues nada, yo le paso mucho. No, el Bermud está muy rico. Yo ahora lo he descubierto. Antes no... Pues eso, lo típico, te tomas una cañita de cerveza y tal. Pues yo en invierno la cañita de cerveza no me va mucho porque digamos que con el... Esto me hace fresquito, pues nada. Y ahí me afecciona el Bermud en invierno. Y hoy un Bermud antes de comer, pues es digestivo. Pues nada, a ver. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contenta. ¿Puedo hacer mis gafas? Ah, vale, vale, vale. Tengo que poner las gafas, casi veo mejor la cara, porque como veo chiquitinas ahí, que estoy con el portátil, no veo grandes. Porque yo estoy en Valencia, en Andía concretamente, y estamos en fase 2. Entonces podemos desplazarnos y estoy en una casita en el campo que tiene mi mujer, mi pareja. Y estoy aquí estupendamente rodeado de naranjas, tranquilamente. Y aquí pasamos al fin de semana. Y vosotras, ¿dónde estáis? ¿En Madrid? A pillar Madrid ahí. No se puede, no podemos movernos todavía. Ajá. Y bueno, en Madrid. De Madrid al cielo. De Madrid al cielo, ya lo creo. Vosotras, además, ¿cuántos años lleváis ya en Madrid? Yo reconozco que os conozco ya casi 15 años, ¿no? Sí, 16, llevo ahora 16, 16, 16. O sea, que a poquito de estar aquí en Madrid fue cuando yo os conocí, que hicimos una cosa. ¿Dónde nos conocimos nosotros? ¿Por qué? ¿Lo acordáis vosotras? Pues yo me acuerdo que me pasaron tu teléfono personal y dije, lo voy a llamar. No sé si me mandará a freír. Me voy a arriesgar. ¿Quién te lo pasó? ¿Alguna amigueta? ¿Algún compañero? ¿Quién te lo pasó? Pues no me acuerdo. Eso sí que no me acuerdo, de verdad. Sería algún compañero o algo y además yo sé que vosotras sois unas luchadoras natas y claro, en fin, me llamasteis. Y yo como soy una persona que siempre me ha gustado contar y compartir, porque a mí me pasó lo mismo. Yo llegué a Madrid y como yo venía a través de la radio, porque había trabajado en la cadena SER, en los 40 principales de Barcelona, pues a raíz de ahí me metí en la radio en Madrid con Joaquín Luqui y a partir de ahí, pues, hombre, siempre necesitas un hilo para poder ir tirando y tirando y tirando y tirando y ahí meterte poco a poco en la profesión. Bueno, pues eso, me llamasteis y después de llamarme... Fuisteis muy amables y a partir de ahí nos ofrecisteis que es con vosotros. Vamos, más agradecidas no podemos estar. Yo tengo uno por ahí, mira, vamos a ver, yo recuerdo, tengo este, mira, vamos a ver este. Es un hombre que... es un hombre que tiene la agenda muy ocupada, no se le puede estar esperando, no... Claro, se la rotó para volverme loco, era la regidora. Qué buen recuerdo, ¿eh? Sí, claro, sí, sí, te veo a una y me salías por el otro lado. Por favor, por favor, Alejandro. Está bien muy bien, muy bien coordinado. Sí, sí, yo me acuerdo mucho de ese que en ese día yo lo pasé bien. La cara mía de Alejandro. Y salí corriendo. Sí, ese día estuvo chulo, estuvo chulo. ¿Ese fue el primero que grabamos o...? Hicimos otro también, que íbamos, que era una consulta de un médico, ese no lo tengo yo, no sé. Ah, hiciste a mí otro... Ah, que no lo tiene, pues creo que circula por internet. Luego nuestro amigo Alex, que no lo he saludado, que estos directos los hago gracias a mi querido Alex Moyano Millán. El am, 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 si aviva. Am si aviva. Es un fenómeno y le pido ese aplauso cibernético siempre porque me ayuda mucho a que esto salga adelante. Bueno, pues él ha buscado ese vídeo Y luego le diré que os lo mande ¿Vale? ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué bien! Sí, porque él es un fenómeno Buscando cosas por las redes Bueno, y luego ya Dije, pues quiero contar con vosotras En mi peli Y me dijimos Pero si ya la tienes escrita No hay ningún papel, no va a ser posible Y tú que sí, que yo escribo un que sea Un es que, aunque sea un es que Y así Sí, además Fue una de los gags Mira, ahí estáis Vamos a ver la foto, se nos oye Estáis las dos, que luego no se apreció Porque el montador no pilló Yo quería que hubiera sido un plano secuencia Porque pasaba... ¿Quién fue la que llevaba el fuego de la cabeza De las dos? Tú explotabas, yo exploté Yo la que tenía es la que estaban todos explotados A mí me tiraba El cigarro en la cabeza Y después salía y ella Creo que te lo tiraba Rafael Herosa Que Rafael Herosa Que con el sitio falleció Este actor amigo mío de Sevilla Sí, vamos a ver la escena Vemos la escena No lo explicamos ¿Ves? Ahí te apaga el cigarro Se te enciende todo el moño Y ahí aparece ya tu hermana Pero bueno, montador Esto lo hicimos en un plano secuencia Pero montador pasó por la cara de Silvia Gambino No pasa nada Pero es verdad que lo hicimos Y Arevalo te dice Hay que ver que no sé qué le pasa a la mujer de los Simpsons Que viene esta noche poco mareada Es verdad Entonces el que tiró Fue una carcajada Fue una carcajada en el cine La verdad es que estuvo muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Y esa noche lo que sí Que estuvimos rodando hasta tarde ¿Os acordáis? Sí, me acuerdo Sí, sí Me acuerdo que nos dieron las 5 de la mañana Una cosa así Eran las 5 de la mañana Yo estaba agotadísima Además luego llegaba a casa Tenía que ver las tomas y tal Bueno, en fin Cuando te quedas con la responsabilidad De dirigir una película Y luego encima además Ser el protagonista Pues tienes que llegar el primero Largarte el último Llegar, chequear todo el material rodado del día Dormir un poco Despertarme a las 8 de la mañana Para hablar con el montador Que en este caso ese día Yo creo que me lo empalmé directamente Le dejé un mensaje Le dije, oye, córtame esto Porque va montando sobre la marcha Para ir viendo Para ir mandando a positivar Lo que se llama en el cine Hoy en día yo ya no sé Poca gente ya rueda con celuloide Con película Pero bueno Siempre hay puristas Ay, qué bien lo pasamos esa noche Voy a ver quién nos está Ey, mira Me está saludando mi amigo Lorenzo Ross Lorenzo Ross Lorenzo, que es un buen amigo Contigo siempre hemos tenido un trato amable Y guay Y yo te lo agradezco Porque la verdad es que siempre Nos lo pasamos muy bien Muchas gracias Muchas gracias No sé quién eres Marisa o Cristina Porque ellos se habéis puesto tan iguales Vale, Cris Marisa la de amarillo de lunares Que se ha puesto más Ojalá Podemos hacer otro proyecto televisivo Junto Ya me gustaría Ya me gustaría Estoy ahora detrás de una cosa A ver si surge Pero bueno Sabes qué pasa Y lo digo además abiertamente Que hay una cantidad de lumbreras Dirigiendo los departamentos de entretenimiento de las televisiones Que no se dan cuenta Y ponen un programa detrás de otro Y excepto grandes programas como puedan ser Tu cara me suena, me resbala Hacen inventos de humor que son Que no valen para nada O sea, quiere decir que No sé No, 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 no Y creo que debían de pensar un poco En la gente que realmente ve la tele Porque hay gente que piensa que la tele la ve La juventud Y la juventud lo ve todo a la carta Es decir ¿Quién está en las casas? Pues en las casas viendo la tele 24 horas está mi madre La pobre que tiene 75 años Y como mi madre Un montón de españoles que están en casa Que les ponen un humor muchas veces Que no entienden Y como me han dicho a mí en mis páginas de Mis páginas de las redes Dicen que hacen demasiado humor político, Juan Entonces no lo entendemos Queremos un poco más esa maruja de los rulos Quieren a los morancos Quieren otras cosas Quieren ese humor español Que no se está haciendo Y vosotras hoy Cuento con vosotros Ya está No me enrollo más Ya lo tengo claro Muy bien, muy bien De hecho Venga, vamos a ponerme a brindar Por ello Querida Marisa y Cristina De hecho Bueno Voy a comentarle a todos nuestros Facebook Teleoyentes Es que Yo estoy Desde hace Ya tres años Dirigiendo La sala de fiesta O sea El teatro Del gran hotel Gandía Palas Que es un hotel maravilloso Que está en la playa de Gandía Que es donde me encuentro Porque justo me pilló el confinamiento Yo estaba trabajando En un teatro en Madrid Y seguía en el Gandía Palas Y me pilló en Gandía No me ha importado Porque la verdad Es que aquí es donde vive Mi amor Mi pareja Y entonces estoy encantado Nos han pillado juntos Y nos hemos conocido un poquito más Porque entre viaje y viajes La verdad es que me llevo Un confinamiento muy bueno Y salir poquito Un beso a Vivi Ah Un beso a Vivi Claro Es verdad que vosotros la conocéis Un besito a Vivi Sí, nos está viendo La tengo ahí al lado Un besito de parte De ella también Que nada Nos volveremos a ver seguro Porque Fíjate que este mes de febrero Lo que pasa es que luego Se fue todo un poco Porque ya veíamos Que se mascaba la tragedia ¿No? Queríamos haber hecho Uno Porque nosotros Se hacen fiestas temáticas En el hotel en invierno Para que la gente venga Y Que tuviera una idea Muy buena Ellos que hacen La fiesta de San Valentín Que es donde vienen Los enamorados Y la fiesta de Sin Valentín Que es donde vienen Todos los separados Y divorciados Y la verdad es que Muy bien Y yo les propuse La idea de que Vosotras vinierais A colaborar en esas fiestas Y les encantó Porque Entonces fue 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 un Que pasa que Todo esto sea final Como venía Todo esto del COVID Había mucho miedo De verdad Ya entonces Ya se sabían las cosas Mira vamos a ver Esa foto actuando En el En el Gandía ¿Quién hizo La chipi Winnie conmigo? Yo Cristina Vale Cristina Te hiciste Muy bien Que yo decía Con el chipi Con el Winnie Que te salga De tu wiki A ver Tengo otras fotos Más Este sketch Que parodiamos Ese programa Donde vosotras Estáis trabajando Hoy en día Y en el cual Yo creo que Gracias al programa Pues Os conoce todo el país Ya Vosotras sois Las gemelas de España Ciertamente Porque Estaba la actriz Y tanta argentina Pero vosotras Sois las gemelas de España Este sketch Que colaboró Este amigo vuestro actor Que quedó fantástico Yo me lo pasé pipa ¿Cómo se llama Este chico Que vino a colaborar Bernardo Bernardo Seguro que me está viendo Porque se lo he dicho Decía que quería verlo Ah Pero ¿Cómo se llama? Que no me acuerdo Bernardo Bernardo Ah Bernardo Bernardo Lo he visto en un anuncio Que hacía de conductor de autobús Luego después Digo mira este Que hicimos un sketch Que yo era Hacía el personaje De Juan de Dios Como que íbamos A hacer dates Vosotras nos atendíais Eso es en el escenario Del Teatro de la Día Palas Y ya claro Yo cuando ya me veo Al Maromo Digo me parece que se han equivocado Que yo no soy la platania Esa ni nada Que me habéis puesto Bueno Hay también un señor Por aquí Que está saludándome Que es Don Vicente Aunión Un gran pintor Pintor de brocha fina Un gran artista De Berreguart Que nos está viendo Está saludando Saluda En lugar de saludarme a mí Saluda Saluda a Vicente Sí Fíjate ¿Tienes otra foto más De la actuación que hicimos? Mira Ah sí Estas que sí Hicimos del morito ¿Quién hacía de morita? Yo Cristina ¿No? Cristina Cristina Tú te apuntabas A todo el bombardeo O sea Marisa Era la Médico Sí es verdad Iba con mi hijo Al médico También Hicimos ese sketch Y esto Yo me lo pasé muy bien Con vosotras La verdad es que sí Yo también Me lo pasé Lo pasamos estupendamente Estuvimos en la radio Y tal Y bueno Y os esperamos Os esperamos Yo Si no pasa nada Como os contaba antes En el mes de julio Tenemos pensado A inaugurar el teatro El 10 de julio Guardando las medidas Que Pues oye Son las que ponen Las autoridades sanitarias Para que esto no se Se extienda más Pero coño Tenemos que trabajar todo La gente tiene ganas De divertirse De pasarlo bien Y dentro de Del ocio Que hay dentro del Del hotel ¿No? Pues la animación y demás Pues están los espectáculos míos En lugar de una vez Una semana Voy a hacer yo En un principio yo solo Dos días a la semana Y Y eso va a ser Así que A partir del 10 de julio En el Gandía Palo Vamos a estar Vamos a ver si podemos Contar con vosotras Para agosto A ver cómo van las cosas Y si nos podemos mover Y todo esto Se muere ya el bicho Y ya se vaya A ver Eso Más pa' allí de la mierda Que se vaya ya El bicho ya El bicho que nos tiene Ya ha reventado Pues sí Bueno Ahora Quiero hablar de Yo soy uno de los De los fans Del programa First Dites ¿Vosotras sabéis que yo En una película Me llevé preso a Carlos Sobera? Mira Vamos a ver la foto esa Mira La película se llama Bendita calamidad Y Carlos Que es un tío maravilloso Yo hacía de policía Y él hacía de un Empresario corrupto Que se quería quedar Con unas obras de arte De la catedral de Tarazona Taragoza Y yo hacía del Sargento de la policía local Y es el momento Y es el momento donde lo trinco Y me lo quiero llevar preso Estuvimos Rodando cinco días En una catedral Además Dormíamos la siesta juntos O sea Quiere decir que Ahí cogimos ya más amistad No que dormíamos Al lado Se buscaba Se buscaba una capillita Que había dentro de la catedral Dice Mira Juan Aquí estamos de la hostia Tío Nos tumbamos aquí Estamos de la hostia Como yo soy también Después de comer Echar un poquito Pues nada Ahí estábamos de la hostia Así que Carlos es Un tío fantástico ¿Vosotros cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo lleváis ahí Currando con él? Cuatro años Cuatro años Joder Que siga Y que siga por mucho tiempo Realmente el programa Es Sobre todo Es una maravilla Es muy importante Y Una cosa de las buenas Que tiene FESDAY Es que se intenta Que 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 Digamos felices En fin Sí Sí La verdad es que Hay 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 de todo Porque yo Lo veo durante la cena Siempre os veo Más Primero también Porque estáis vosotras Y me gusta mucho Que Hay que decirles Que os sacan poco Tienen ahí muy poco Esplotadas Muy poco aprovechadas Perdón Pero Pero me encanta Me encanta cuando os veo Y Y Y veo la cantidad de gente Bueno Hay un sujeto ahí Yo no sé si Mira Perdón Voy a hacer un comentario Que viene aquí Me dice aquí Un chico que se dice José Benal Que dice Estas chicas son increíbles Dos besos A cada uno Es el novio de mi hermana Míralo Ah Ah O sea que El Pepito es el novio De mi hermana Vale 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 Muy bien Bueno Bueno Pero para que veas Que yo tengo un ojillo Aquí y otro aquí Que estoy viendo Quien nos va saludando Y quien no nos va saludando Pero la verdad es que Mira Mi compañero en el escenario Voy a ver Así con una Una obra de teatro Que se titula Mil maneras de reír Se llama Javier Traba Y estuvo en el programa Lo que estuvimos ayer Buscando el vídeo Y si lo hubiera encontrado Lo hubiera llamado Porque Han ido muchos cómicos Estuvo también Ángel Manuel de Vega El sobrino de Manolo de Vega También estuvo allí Van al programa Pues oye Ya no a buscar novia Hacer un poquillo Digo vamos a hacer televisión Y hacemos algo ¿No? Pero por ahí ha pasado Hacemos un poquito de saúl Ya que vamos ¿No? Sí Claro Yo me quedo Sobre todo me quedo Muerto Mira los abuelos Yo con los abuelos Disfruto mucho ¿Vale? Disfruto mucho porque Por lo general el abuelo Suele ser Los hay elegantes Pero muchos son viejos verdes Las cosas como sean Entonces Llega Y ves a la señora Como una que vi el otro día Y el abuelete Hombre El tío se la miraba Le echaba un admiraje Ya la señora se sentía mal Porque dice Este tío me ha desnudado Tres veces con las miradas Que me está echando Porque claro La experiencia es un grado Y entonces a lo mejor Dice el señor mayor Que sé He visto varios de estas No yo es que Soy de ideas de derecha Yo voto a Vox y tal Y entonces le dice la señora Pues yo todo lo contrario Yo no he sido nunca De ideas de derecha Y contesta el viejo Para complacerla Dice Bueno es que Eso era antes Ahora ya he cambiado Yo también De hecho he votado a Podemos Y dice Bueno este tío Se la quiere llevar A la cama Sí o sí O sea Todo lo que le diga A la abuela Ya hay algunas Que se dan cuenta Y me lo paso Muy bien Viendo a la gente Porque me gusta Ver la gente En su pura esencia Me encanta First Day Veo callejeros También mucho Me encanta Ver a la gente Como es En realidad Además la gente Se ha desinhibido Mucho con las cámaras Es que apenas se ven Están como escondidas No hay un cámara Una persona Lo he visto Son robotizadas Y es cierto Y a veces ellos No saben ni siquiera Que se están grabando Esos momentos Y claro Estos como un gran hermano En un restaurante Que los tenéis ahí Y claro Ya saben Piensan que estáis con Como las cámaras Son robotizadas Y no hay operadores De cámaras Allí presentes Pues ellos se sienten Como en un restaurante Normal Se les olvida Que están allí Haciendo un programa Y se desinhiben Es increíble Sí, sí Es la intención Que me da la sensación Del programa Es esa, ¿no? Eso además Estáis rodando ¿Qué rodáis? ¿Todos los días? ¿O hacéis tandas? Todos los días De lunes a viernes Y luego pues Nada Son programas Que se hacen Como nueve O diez citas diarias Y luego se montan Se cogen Unas de un día Otras de otro Así hasta montar Qué bien, qué bien Oye Yo quiero que me contéis Si puede ser Mira Pone el personaje este La platania esta Porque yo estoy alucinado Con este tío Que es un tío Que llegó ahí a First Date Mira Mira el semejante Le suena un poco Adimensionado Y bueno A ver No me considero De este planeta No me considero De este mundo De esta sociedad Pero bueno Estoy aquí No sé si lo oímos Y al barracas Además hizo una boda allí Porque hemos cogido Las imágenes de la boda Sí Una boda Contadme un poco Pero contadme un poco Que luego ya se creía El rey del mambo Allí Y el tío ya era O sea Ya creía Que el programa Se iba a llamar Platania Deix O algo así Ahí va la estrella Ahí va la estrella Mira Vosotras monísimas Con las pelucas rosas Mientras vamos hablando Sobre esto Vosotras monísimas Con las pelucas rosas Y el cerebro Con un ritual así Que se inventó El tío Madre mía Es un personaje ¿No? Es tremendo Platania es tremendo Y además Cada vez que va El programa Va con un look Diferente Es Pues Totalmente versátil Increíble Qué bueno Qué bueno Qué bueno Yo Están Están estos Luego hubo una familia Una panda también Que yo vi Yo destaco esto Y que me contéis Que iban de avatar A ver Vamos a ver la foto Esta Estos que iban con la careta Y decía esta Que Que Tal Nandi Que bueno Que se ponía la careta Y que daba mucho morbo A los tíos Entonces Contadme ¿Cómo eran esta gente? Ellos entraron en grupo Y Y es que La verdad Es que eran muy raros Porque claro No se ven Comen así Se desarrollan así No sé Y fue una cosa Súper extraña Yo creo Que Me parece Me parece Que congeniaros Todos Sí 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 Eso fue Bueno Fue La bomba ¿Cómo tiene su público? Correcto Correcto Yo Yo estoy de acuerdo Además Que De hecho Se basa la democracia Que cada uno A lo que le da la gana Sin faltar el respeto A los demás Bueno Me sorprende A ver Del otro Es más normal Y es más habitual Encontrarte en la calle Pero un tío Que va con una careta Y como un avatar O el platania este Que se Es la Digamos La versión siglo XXI De aquel de Antonio Jesús ¿Te acuerdas? Que venía de para esta Venía 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 Bueno Y no has visto Tú los especiales del verano Que van vestidos de sirenas Y los metemos en un jacuzzi Y con la cola de sirena Vamos Increíble Casi No he visto No he visto No he llegado a eso Increíble Increíble Y aquí hay un piso Dentro del jacuzzi A ver Yo tengo un vídeo aquí Que me sorprendió mucho A ver Pero es que no oigo el vídeo Alex ¿Se oye en el directo? No lo sé Ah, este Mira Es este Pon el vídeo Pon el vídeo Pues tiene su Para mí Tiene mi toque El triflequillo Lo baja que es Con el ritmo que tiene ¿Sabrás decirme quién es Marisa? Este tipo vino enamorado de vosotros Sí Pero Marisa creo que es ella El hijo paso de chica Ni nada A mí me gustan las gemelas O sea, una chica como Marisa A ti te robaría el corazón A priori Bueno, Marisa Si no funciona esta noche Queda la cosa Abierta Que pueda surgir el amor entre vosotros Bueno, ala Adiós 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 ¿Qué situación? Pues voy a dar otra cita La recatación del hijo Me gustaba yo O sea que Tía, qué bueno Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno, qué bueno Me encanta Me encanta ese tipo de situaciones Y de cosas, ¿no? De que se dé Esa situación dentro de un programa de citas Y que vaya un tío Y le diría No, no Yo he venido Por las gemelas Y le diría Pues Cristina A mí me gusta Cristina Y ya está De hecho, hombre A Carlos ya le he visto ya Más de una que ha venido Y dice Madre mía, qué guapo eres Más en persona y tal Le tiran los tecos A Carlos Sobera Lo he visto yo alguna vez también Sí, también También se los tiran ¿Tenéis alguna Nelota en especial? Pues yo hablo en charlo mucho Pero quiero que vosotras Me contéis algo en especial Que recordéis con cariño De esos rodajes del programa Porque hacéis cruceros Vamos Estáis El crucero fue fantástico Fueron dos semanas de crucero Por el Mediterráneo Y además fue una maravilla Porque ahí sí que se veía Cómo era el seguimiento De las parejas que sentían que sí Si querían dormir juntos Si dormían juntos A la mañana siguiente Le grabábamos el desayuno Claro, le grabábamos Cuando iban a pasear A algún sitio Hicimos una boda En directo En el En que la chica No se les esperaba Y el chico le pidió casarse Y Y se casaron Y se casaron O sea Entraron en el barco solteros Y salieron casados Qué cosa, eh La que vea Y ella no tenía ni idea O sea Y mucho menos Iba con la idea De pedirle matrimonio Pero es que encima Le hicimos la boda Se le compró un vestido A ella Todo organizadísimo Bueno, bueno Fue fantástico La verdad Qué bueno Cómo me alegro Sobre todo Mira que si la gente Es feliz Y se lo paga Este tipo de programas Pues son Como yo digo Son de televisión De calidad Son programas buenos Son programas donde Mira Mira Es que Alex es A ver Alex es súper rápido Mi querido Alex Moyano Es un Es un campeón Es súper rápido Es un fiera Sí señor Ahí es Es súper bonita Y siguen casados O sea Por ejemplo Seguís teniendo vosotras Contacto O el programa Sigue teniendo contacto Con aquellas personas Por ejemplo Que han llegado a más Que se han casado De hecho yo he oído Alguna vez incluso Que algunos Se han separado Bueno En fin contadme algo Algunos con bebés Incluso Presentándonos Con bebés Con Presentándonos A sus bebés Diciendo que se van A casar O te mandan fotos Al programa Mandan fotos Diciendo Mira seguimos juntos Y estamos Y no sé dónde No sé qué Y la verdad Que es muy gratificante Que eso pase Sí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Cómo me alegro Yo mira Cuando veo Yo soy una persona Que soy muy de piel Y entonces cuando veo Que hay felicidad Y que lo pasa bien La gente Bueno hay algunos Que se pelean Yo he visto Sobre todo También me divierten Mucho cuando van Los gays Los gays son Hay una pareja ¿Verdad? Tú lo tenías por ahí ¿No Alex? Unos de Que además Lo llevaron dos veces A posta ¿Lo tenías por ahí Ese vídeo Alex? Bueno Ah vale 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 Era Era una pareja Que bueno En fin Pero estos Que sí Estos Estos Mira Estos Esta gente Que no lo vean Nuestros Ahí No voy a irse a grabar Más El de la camisa vaquera Fue tremendo Fue una cosa Un descaro Un atrevimiento Una falta de respeto Al otro Bueno Fue brutal Hay gente para todo Sí Sí La verdad es que sí Dentro de De todos estos En fin Hay gente que va Ahí a aprovechar La oportunidad Que ni va a buscar De darle Ni cita Ni nada Va a salir un poco La tele Le voy a decir A mis amigos Del barrio Y es un minuto De gloria Pues bueno También No pasa nada La verdad Ahora voy a darle Dime La verdad Es que el programa Funciona muy bien Ahora ya se pone De lunes a domingo Ya es todos los días Todos los días Se pone Se pone todos los días Antes de los domingo Y se graba De lunes a viernes Lo que pasa es que Nosotras no vamos Todos los días A grabar Ya me imagino Que bueno Bueno A ver Tengo preparados aquí Porque hay un amigo Un amigo Digamos Uno de mis seguidores Que yo le llamo Un amigo De la página De Juan Muñoz Cómico Oficial Que siempre Siempre hace Unos fotomontajes Fantásticos Aparte es Paisaro Huestro Creo que es de Fregenal También Mirad la foto Vamos a ver La primera foto Que ha mandado Ignacio Creo que ha mandado Alguna más esta mañana Pero no la he podido captar Nos ha puesto De las chicas de oro O sea Está Marisa Cristina Yo de la maruja Ignacio Ventura Que se llama Este hombre De las chicas de oro Hay otra foto más Me parece Con vosotras ¿No? Ah sí Bueno Podría ser Cristina Marisa Porque la soy tan parecida Fija que se ha puesto ahí Y luego Nos ha mandado una foto Ah si ves Esta es otra Te la hay un poquito La luz Parece el avatar Que hablábamos antes Y luego hay otra A ver ¿Qué es esto? Por favor Eso es mi pueblo De Fregenal de la Sierra Por favor Qué ganas tenemos de ir Claro Pues esa foto Nos la ha mandado El querido amigo Ignacio Ventura Y la verdad Es que es un fenómeno Yo siempre lo tengo en cuenta Dentro de estos programas Y mirad esta foto Atención a esta foto Porque Yo tengo Mi gran amigo Angelito el Largo Que es otro fenómeno Buen amigo Buen cómico Y tal Y el otro día Pues porque Angelito imita muy bien A Félix el Gato Y ha hecho esta foto No sé si la estáis viendo Donde se ve a Angelito Como si manejara una marioneta Que tendría que ser al revés Sería Félix el Gato Por experiencia Y por edad El que manejara Angelito Pero nada Voy a darle la bienvenida A mi amigo Angelito el Largo Buenos días El Largo Buenos días El micro Todos los sábados Te pasa igual Actívate el micro Hermoso Ay Ay Javier no lo tienes activado Bueno A ver Yo os contaba Ahora si no Ahora se te oye El Ángel Fonseca Ahora si Ahora te oigo Te oímos Se oímos muy bien Ángel Que yo le estaba contando Antes a mis amigas Bueno te presento Cristina Marisa Angelito el Largo Ángel Fonseca Para los amigos Yo la verdad Es que lo admiro Te presumo de ser Su amigo Su hermanito Es que es tu sobrino Que lo he visto Haciendo antes Prueba de cámara ¿No? Que es tu sobrinete ¿No? Este es el Este es el El mayor de Elena Álex Saluda tío Ah de tu hermana Elena De tu hermana Que es maquilladora De televisión Claro que sí Hola Álex Ah muy bien Muy bien Pues nada Bienvenido Álex Sí Hola Álex Te están saludando Ey Mira Se llama como nuestro Álex Mira lo que me ha traído ¿Qué te ha traído? Dijiste también A ver Lo podemos ver en grande Solo hay Ángel ¿Qué es eso? Álex Vale Ponte esto Dime Quítame ¿Qué? No vale Que ya la has quitado Tu sobrino Es un transformer De esos que tiene El que le gusta Ah vale Vale Fenomenal Dime Bueno pues nada Pues nada Bienvenido Vamos a vernos los tres Otra vez Ahí está Que 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 Yo La verdad Que Con eso Me quito El sombrero Querido amigo Porque Y te aplaudo Porque La verdad Es que Fantástico Se llama Balcomi Está haciendo Balcomi Humor de balcón Yo no os veo Yo sigo hablando Pero no os veo Está haciendo una cosa Que se llama Humor de balcón Balcomi Que durante De las De las ocho A las ocho y media Pues los aplausos Pues dedicaba Pues cumpleaños feliz La canción de Parchiri Cumpleaños feliz Las condolencias Las Todo A todos los vecinos Aquí de Colada Oye El amigo Ignacio Aventura El de las fotos Dice Angelito Buenas tardes Majo El de las fotos Está chula esa foto Con Félix el gato Es que lo imita muy bien A Félix el gato ¿Vosotros sabéis Quien es Félix el gato? Félix el gato Me suena Pero no sé yo Claro Es uno de los mejores cómicos Que hay Tiene este país ¿Cómo habla Félix? A ver Ángel Bueno Esas cosas Habla lo que Admítalo Buenas Buenas tardes Juanita Que me estaba Estaba Que me has llamado tú Oye Que me la Que me la Más 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 Yo la veo En el Fer Me gusta Lo voy a invitar Lo voy a invitar No imitar Porque lo haces tú muy bien Quiero saludar A mi amigo Hugo A mi sobrinete Hugo Que también nos está viendo Con Borja Claro Y a toda la family Que están ahí viéndonos Gente Que están aquí escribiéndonos Y nada Y lo que os decía Que la semana Si es que viene A ver si puedo Tener a Félix Es el gato de verdad A ver Y os ponéis los dos Un mono Bueno Ángel Cuéntanos Alguna cosa Ángel Siempre Lo bueno que tiene Ángel Es que es muy buen Cómico Y muy buen Imitador Pero La música Vamos a dejar Para el final Cuéntanos El último Ángelito No sé Chistecito Yo estoy muy serio Yo no he contado Una graciosa Escúchame Te voy a contar Una anécdota Este me lo contó Félix Dice Te has enterado Que ya no Ya no incineran El viernes a julio Ya no Incineran el domingo Y dice el otro ¿Qué pasa? Que has mejorado Es muy bueno Me lo anoto Todo nota Lo que pasa Es que ahora Ojo con esos chistes Ahora Porque hay que decir Que si bien es cierto Que nuestro país Parece una broma Parece una broma Pero Pero han sido Yo creo que casi 30.000 fallecidos O sea Que ni en las grandes Catástrofes De terremotos Ni nada Ha pasado Parece como que ahora Sea muy normal Que digan Pues 20 fallecidos Al día Que vamos a menos ¿No? Pero ostras Son Antes nos alarmábamos Por ejemplo En un incendio Donde fallecían A lo mejor 8 o 10 personas O en Incluso Vamos a ver Yéndonos al extremo ¿No? Una catástrofe De un De un accidente aéreo Donde fallecían A lo mejor 150 Pero tío Eso se ha estado produciendo Y la verdad Y la verdad es que Yo les mando un beso A todos los que están Allá arriba La verdad es que Que esto ha sido Se los ha llevado Sin tener que haber Se los ha llevado Y ya Y a los que se quedan Que 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 Amor Porque Sí Además Sobre todo Los 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 sanitarios Que han estado ahí Esos sanitarios Que han fallecido Ayudando a los demás Eso es un poco Que decíamos Los bomberos Que los bomberos También es una profesión O la policía ¿No? Que la policía También Algunos Algunos Se han contagiado Y demás Yo creo que Todas esas personas Todos En general Todos Somos un país Fíjate Que yo Siempre lo digo Que somos un país Que Nos ayudamos mucho Cuando tenemos que ayudar Somos una piña Pero cuando se termina La ayuda Nos liamos a hostias Cada uno por un lado O sea Ahora soy catalanista Yo soy del Barça Tú eres del Madrid Y nada Y yo del Madrid Yo del Atleti Yo del Sevilla Del Betis Bueno da igual ¿No? Luego somos una piña Cuando pasan las cosas La verdad Eso sí es cierto Que los españoles No nos gana nadie En solidaridad La generosidad Que ha habido este año Con el tema del coronavirus Ha sido increíble Sí, sí Y los artistas Tenemos la necesidad De hacer cosas Que ahora mismo No nos dejan hacer Muchos Ni movernos Muchos Ni nada Pero aquí está internet Como tú has hecho Este programa Y muchos otros artistas También Y es bueno Es una forma De podernos expresar También De entretener A los demás Claro Correcto Correcto Así es O por lo menos Yo también lo veo Así de esa manera ¿No? Hemos tenido todos los días Como yo digo He vuelto Ahora voy a empezar Mi show Pues eso Cuando salga Buenas noches En lugar de eso Decir Bueno buenas tardes O buenas noches La desescalada Y el show Hoy va a ir por fases La primera fase Va a ser Contar unas anécdotas La segunda fase Va a ser Un poco Personajes De los que hacían La tele Y luego ya viene La tercera fase La desescalada Y el desfase O sea que No tengo claro Este tío Ahora mismo Creo que Todos los cómicos Lo vamos a parodiar Porque menudo elemento Sí, sí Este Fernando Simón Yo tengo Yo tengo Yo tengo Un vídeo Que he hecho De esto De una aplicación Que Porque es Fernando Simón Si os dais cuenta Si le apretas Un poco El acelerador Se convierte En yongueras Así es verdad Entonces yo digo Bueno Sí, sí, sí He ido al logopeda Me han operado La cuerda izquierda Y la derecha Pero me han dejado Una más tensa Que otra Y si quiero tensar La otra Se pone más de yongueras Así que tengo que andar Con cuidado ¿Sabes? Claro Hay que tener cuidado Claro Es que van yongueras Ahí sí Son voces Con ese registro Y que bueno Ahí están Ahí están A mí también Está el ministro Este Sanidad Que es tan catalán Cuando tenemos Que decir Las previsiones Tenemos que estar Un poquito más atentos Porque todo esto Me recuerda un poquito A Jordi Puyol Si le tira de la cuerda Lo mismo que dices tú El otro Guiñaba el ojo Sí Es que tú lo lleves Sí Es que también Es que también Habla Sí De la desescalada Y del Ministerio de Sanidad Pero señores El Ministerio Vamos Vamos a hablar De cosas divertidas Échanos otro chiste Evangelito Que tú te sabes mucho Tío Que yo estoy hoy De chistes Evangelito Echate un chiste Evangelito Vamos Vale Escúchame Yo os he hecho un chiste Y luego Una de las gemelas Que imite a la otra Muy bueno Muy bueno Aquí Mi amiga Mi cuñada Más un peiro Que aplaude Y dice Que sí Que es muy bueno Que le encantan Estos ratitos Y bueno A ver Cuéntate Aún algo Si luego me vas a cantar Por Rosendo Porque estás como loco Ya has entrado Cuatro semanas conmigo Y te tienes que cantar La de Tranquilo Majete No La de Majete No Otra Otra Tranquilo Majete Estos y yo Tranquilo Esa no la va a cantar Cuando ya no vaya Vamos a despedir Nos queda un poquito Todavía Hay gente Que tiene muy mala leche Entonces Un tío Que iba con Iba con un carro Un coche de 100.000 euros Y por un polígono industrial Daz Ese es Julián Y Daz Se está comiendo hierba En un polígono industrial ¿Qué hace este hombre? Se va Julián Hombre Luis Pero hombre ¿Cómo que haces así? Dice Pues mira Que la crisis Comiendo hierba Dice No hombre Yo no puedo permitir esto Tú te vienes a mi casa Dice Pero es que La parcela de al lado Que está abandonada Está mi mujer Mi cuñado Y su hermana Estamos los cuatro Estamos los cuatro Comiendo hierba Ahí Dice No, no, no Aquí no os dejo yo Montaros en el coche Y para mi casa Tengo yo un jardín De una hectárea De hierba así de alta Me cago en el coche Está la gente Estamos muy locos Estamos muy locos Estamos perdiendo Estamos perdiendo Qué fuerte Qué fuerte Qué fuerte Bueno, vosotros no sabéis Ningún chiste A ver Yo te cuento ahora mismo uno Dice Doctor, doctor Dice Yo no soy de Soria Y tengo psoriasis Dice Ay Yo no soy de Burgos Y tengo una morcilla Siempre pensando en lo mismo Dice Sí, pero no con la misma Dice Doctor, doctor Confunden los colores Con los números Dice Ay, menudo marrón Dice 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 ¿Tú qué opinas De las hipotecas? Dice Cojonudo Muy solidario Que los hipopótamos Tengan un sitio Donde ir a bailar Las criaturas Me parece cojonudo Vaya Dice Le dice Un Un daltónico A otro ¿Sabéis lo que es? Para los que nos estén viendo Los daltónicos Es la gente que confunde Los colores ¿Vale? Y le dice un daltónico A otro Por lo que es lo te laico Que he contado antes Mi amiga Bueno, que mi abuelo No era daltónico Era dalgintónico Se murió de los gintonis Que bebía El jodío Y Y le dice Un daltónico A otro Oye Que vengo del ayuntamiento Que mando Los papeles Para He pido a pedir Los papeles De la asociación nuestra De daltónicos Y he ido al ayuntamiento Y le dice el otro ¿Y qué te han dicho? Y se me han dado luz verde Dice Que hijos de puta Te he acordado De uno de estos tontos Dice Oye Dice La verdad es que tú eres Un poquito Tiquismiqui Dice el otro Tiquismiqui Tiquismiqui Tampoco te crees Que es la palabra ¿Eh? Dice Me llama a la puerta Y dice ¿Quién es? Dice el butanero Dice Pasa que tiene una labia Había un chiste Tiene una labia Tiene una labia Está muy bien Feli Gato contaba a uno Que decía Dice Y dice ¿Y dónde le dejo La bombona? Dice Le dejo la bombona Señora Dice Déjenme en el descansillo Que ya mi mareó Luego me la meta Hasta adentro Cosa de Feli Me contó Feli Uno Yo no sé si te lo he contado Ya Juan Pero bueno Para los que no lo vieron El otro día Mira que chistaco Más que para mí Ya sabes Que lo tengo En el puto pedestal Me dice Uno que va Andando por la vía del tren Se encuentra A otro Que estaba Con la cabeza Ahí Dice Que me ha dejado Mi novio Dice Pues te ha dejado Un mal sitio Y se lo contaste Que me acuerdo Yo me hizo Muchas gracias Lo que pasa es que El otro día Se nos cayó Un poquito Ahí El internet Está hablándome Por aquí Porque estoy viendo Saludos Del amigo José de Luna ¿De acuerdo? Del chavalote De la peli De campeones Ah hombre De verdad José Alguna vez Están saludando Lo que pasa es que Debe ser un poco Daltónico Pobrecito Porque dice Joder que chicas más guapas Dice a mí me gustan Las rubias Digo como no sea yo La verdad A mí me gusta Las rubias Pero yo creo Sabes Yo creo que A lo que se refiere Es que el otro día Colgué unas imágenes inéditas De la primera película Que hice Que fue equipo No No Hame Maten Hame Maten Y encontré El metraje inédito Porque me hicieron cortar La peli Y cosas de la distribuidora Porque si no Me la extraño Y me guardé Y tenía 10 minutos inéditos Y los colgué Y creo que se refiere A Marlene Murro Porque es la escena Donde yo De Juan de Dios Pues quería Eso como dicen Los gitanos Me la quería chivar Pues eso Y entonces A él le ha gustado esa escena Y habla de la rubia Y habla de Marlene Que Marlene también La voy a invitar un día Para que esté aquí conmigo Sí También tenemos muchas cosas Más que contarnos Claro Yo estuve tres años con ella Y tiene muchísima gracia Además Es una gran artista Es una bebé De 10 O sea Esa tía Empezó por ahí En París Oliver Gé Moñón de espectáculos Es una tía Que es fantástica Es una gran artista Lo digo porque es mi comadre Yo soy el padrino De su hijo De Gabriel Que creo que estará viéndolo Porque siempre me ven los directos Gabriel Guevara Que yo le mando un saludo A mi ahijado Que tengo ganas de verlo Y bueno En fin Ay que buena es mi niña Es que se me había ido El hielo del vermouth Ha echado el hielo Espectacular La Vivi Pues espectacular Muy bien Muy bien Sí Sí Bueno A ver Angelito Nos canta la canción De Rosendo Tenía esto preparado Creo que te has echado Esta guitarra Vamos a ver señores 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 Como Angelito el Largo Está ahí preparado Vamos a ver Vamos a ver A ver Está poniendo ahí su Mejor Angelito Yo me he dicho antes Mejor invitarlo Por Facebook Porque no le ve Que se va a pegar Con el techo a la cabeza Mira, mira, mira Que estamos hablando De un techo de casi dos metros Y porque Fíjate que Mira Se ha puesto su peluca De Rosendo Atención Angelito el Largo Su guitarrón De Rosendo Y ahora mismo Pues nada Nos va a echar La Rosendada Que no sé yo Que canción Nos va a cantar De Rosendo Pero seguro Que es una cojonuda Yo mientras voy a ver Quien nos está saludando Emi Martín Me dice Mira las gemelas Van a hacer Un Merlos Eso de hacer un Merlos Fíjate Se ha puesto de De moda Eso Antes era uno Que si somaba por detrás Que te pasaba por detrás Y no te das cuenta Pero claro Es que fue muy fuerte Es que claro Te pones en directo Te pones en directo Vosotros os habéis asegurado Os habéis puesto ahí en el sofá Dicen Como no O no pase por encima Rodando Mira Tenemos Angelito Que yo no sé Si es Rosendo O Pipi Calzal Larga Tío Es cualquier A ver Rosendo Voy a poner el ¿Qué tal se oye? A ver Pon el playback Pon el playback Y nos va a cantar Lo va a cantar por Rosendo La va a dedicar Se la vas a dedicar A esta A ver A ver A ver La se oye a la música Buenas noches Para España A ver Vale Vamos a verlo Vamos a verlo Angelito solo Angelito solo Venga Vale Déjame que pase para ti Eres tu mi artista preferido Déjame tenerte junto a mí Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido Prometo estaos agradecido Las niñas de Fesdeis No te lo pienses más Baja la guardia y mira atrás Nadie te va a alcanzar No tener rival No tener rival Arriba esas palmas Familia Tenerte alguna vez entretenido Hacerte por lo menos sonreír Prometo estaos agradecido Prometo estaos agradecido Tengo tantas cosas que decir Y tú Como si no fuera contigo Historia se repite Y aún así Prometo estarte agradecido Juan siempre Prometo estarte agradecido Esa chica del Fernéis Pero ahora no vemos la estrella Y atrás De las que te va a entrar Otro en el restaurante En el restaurante El puntero que voy Se han dicho Esto es que dura Muchísimas gracias Padrí Esas palmas Bravo 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 Yo quiero saber Donde ha comprado la guitarra Si tengo ahora que hacerle Un par de comentarios Tengo una avispa por aquí Ahora canta Conmigo No te lo pienses más Baja la guardia Y mira atrás Nadie te va a alcanzar No tenemos rival No tenemos rival Muchísimas gracias Madrid España Hasta siempre Gracias Bravo 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 Pero vamos Mira yo te voy a ir contando cosas Querido Angelito Que han ido poniendo Nuestros Facebook Videntes Han dicho Dice No sé En la aventura Dice Es la maruja Coño Que es Rosendo Parece la maruja Que hace Juan Con esa peluca Hay otro que dice Que te debe de conocer Y dice Coño máquina Te ha salido el pelo Ese Luego la guitarra Esa donde la has comprado En los chinos De abajo ¿De dónde es la guitarra? La guitarra Es de verdad Es una Yamaha Tío Bueno bueno Me he acordado De estos de los chinos Cuando vino lo del COVID este Que bajé a la tienda A los chinos Y claro Teníamos miedo Porque era cuando Estaba en Wuhan Nada más Y no era aquí Y bajo a la tienda Y le digo al chino Digo No pero mañana Se lo traigo No tendrás el COVID Qué bueno No tendrás el COVID Soy Pablo Emilio Escobar Gaviria Estamos con los Extraeditables Mira Mira usted Hijo de puta Verranco Conorrea Mal parido Nosotros Estamos acá Que le vamos a meter Un pepazo Que le vamos a pegar Un cimbronazo Desde el ministerio Bueno Yamaha no es una moto Angelito Dice Emi Martín Que la debe de conocer Está mi amigo Enrique Villén Cruz El maestro Enrique Villén Está por ahí Hay que saludarle A maestro Enrique Hombre Ganas de verlo ya también Claro que sí Ay Oye Se nos ha pasado ahora Casi ya O sea Casi ya No vamos a tener que Despedirnos Hacemos una ronda De chistes Para despedirnos bien Para despedirnos bien Como se tenga que despedir Las personas Vamos A ti que te gusta La rubia La morena Y te dice Sí, 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 sí Sí Oye Es que Mis amigas Marisa y Cristina Llevan un espectáculo En directo Que es muy divertido O sea Que ya le Le dan ahí Al rock and roll También Rosendo ¿Sabes? Oye Escucha Que luego Me busquen en Facebook Marisa y Cristina Angelito el Largo ¿Vale? Y ya estamos En contacto Claro que sí ¿Cuál es tu Facebook? Angelito el Largo Para que lo sepamos ¿No? Porque yo pongo Los míos Pero Angelito el Largo Vale Yo pensé que era Ángel Ponseca No, es Angelito el Largo Mira Antes de que se me olvide Juan Que hay un chiste muy bueno De la tierra De estas dos preciosas Dice Oye tú ¿De dónde eres? Dice De Extremadura Dice ¿De Cáceres o de Badajoz? Dice No, del mismo Extremadura Ay, qué bueno Me encanta Además Quiero saludar A toda la gente De un pueblo maravilloso De Extremadura Que yo paro mucho Y que casi me considero Un habitante Extremadura es muy bonito Hay que conocer Esa tierra bonita De España Tú eres como yo Que hace kilómetros Pero hostia Extremadura Además Hay que destacar Una cosa Que me contaron una vez Y me contó El presidente De Extremadura Un talibarra Que estuvo mucho tiempo Y decía que Extremadura Es La comunidad autónoma Española Que más kilómetros De litoral Tiene Y no linda con el mar O sea De la cantidad De ríos Los pantanos Y Qué bonito Y lo bien que se come Y las niñas tan guapas Que hay ¿Qué me dices tú? ¡Ale! Bueno, yo mira Yo conozco mucho Castuera Y conozco mucho Plasencia Y quiero aprovechar Tanto Para los Me parece que se dice Plasentinos Y los de Habitantes de Castuera Los de Plasencia Hacen los dimunidos Diminutivos en Hino Y en Hina Yo tengo ahí Mi amigo Nico Que le llamamos El Nicolino Que decía Hombre Juanino Dame un vecino Y cuando me dice Dame un vecino Digo ¿Tú qué quieres? Que te dé un ósculo O que te presente Al que vive al lado de mi casa Claro Dime un vecino Juanino Y además Plasencia Que tierra más buena Yo tengo que ir Al teatro de Plasencia Lo tengo pendiente ahí En la gira esa Que se nos ha quedado Aplazada a todos Pero iremos tío Además es que Yo siempre digo Que yo soy Tú me conoces Juan De hace muchos años Y debido a Bueno Las circunstancias Que unieron A lo que le pasó A mi padre Hace muchos años Lo que te conté Y tal Yo soy un gran español Efe pro Y en España No hay sitio feo España es una joya mundial A España se le puede llamar La República Dominicana de Europa Porque es así Porque es así Por el clima Por todo Lo que le hace falta Yo creo que Como España No hay ninguna Ni República Dominicana Lo siento Por todos los respetos Para todo el mundo Pero aquí tenemos Unas pistas De esquí envidiables Unas cordilleras Es decir Que le gusta El monte A mí Yo soy un enamorado De la naturaleza Y cada día más Me gusta Cada día más Vivir más tranquilo Más aislado Y demás Mira Lo último que yo asistí Al gran espectaculazo Que os lo voy a recomendar Es donde El nacimiento Del río Guadalquivir En la Sierra de Cazorna Eso es una pasada Hay unas cascadas Que dicen ¿Dónde coño estoy? Parece que Mira ya viene el Alex Haciendo tus merlos Es decir Espérate Que ya voy a Por el aperitivo Y el Conocí un pueblo Que se llama Mogón Que fui a trabajar A las fiestas de Mogón En la provincia de Jaén Pueblo de la montaña Y era una pasada O sea Yo vi Unas cascadas Bueno Una maravilla Cazorla Extremadura Que estábamos hablando De Extremadura Que es la tierra De nuestras invitadas De hoy Es maravilloso Y el Jerte Todo eso es precioso El Jerte Vamos Yo he visto Bueno Ir al Jerte Vale un dineral Esa semana Que están los cerezos En flor Ir a esa semana Pues no hay alojamientos Por la zona Porque además está caro Bueno hay que aprovechar Pues la gente va a fotografiar Ese valle del Jerte Que es una verdadera maravilla ¿No? Pan en blanco En flor Y en rojo En teresa Claro Bueno queridos amigos Que se nos hace Las dos de la tarde Ya hay que comer A ver Mira Ignacio Ventura Dice Tremadura sí Juan El valle del Jerte Y Cáceres Y Badajoz más bonito Dice Del mismo es Tremadura Es como un chiste Que a mí Escucha Pues Dime Fregenal de la Sierra Yo estuve actuando Hace muchos años Porque creo que Fregenal Pertenece a Tierra de Barros ¿Me equivoco? Pues no Puede que sí No lo tengo yo claro Pero sí Yo creo que sí 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 Almendralejo ¿No? Sí 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 Fregenal Como decían ustedes Fregenal Fregenal de la Sierra Siempre le ponéis Un paso sostenido Fregenal Ole Nosotros Somos más andaluces Tenemos más atento a andaluz Los de Badajoz Sí parece que están cantando Ha venido Ha comido Va por pueblo Ha hecho Sí 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 Eso es Ya Vuelva Pero tú fíjate Que además estáis pegados También a la frontura de Portugal Sí Y los gallegos Por ejemplo Los gallegos El de la zona de Orense Tiene un acento muy portugués Pero en Extremadura Yo no aprecio eso O sea Tienes que cruzar la línea Para ya Si no Es verdad que no Sí puede ser Que en algunos pueblos Más límites Como Coria Hay un pueblo En la frontera de Coria Que está en Extremadura Pero Badajoz capital Es que está Dos kilómetros Cuatro kilómetros ¿No? De lo que es la frontera con Portugal Nadie tiene un acento portugués ¿No? Bueno Bueno Queridos amigos Ya son las dos Dos de la tarde Yo he estado encantado Es una hemorragia de placer Es un placer Muchísimas gracias por invitarlo Estar con vosotras dos Con Cristina Con Marisa Con ganas de veros a las dos Daros un besito Una chuchón Y poder compartir escenario Que también me lo paso muy bien con vosotros Y mi querido Angelote Largo Pues nada Que la semana que viene Nos vemos compadre Que a ti te va la marcha Alex Que estás ahí al lado de Angelito También Adiós Y a todos nuestros amigos Los que nos habéis estado viendo Recordaros que La próxima semana Volvemos a tener vermú Me ha gustado a mí esto De tomármelo en vermú Con vosotros Facebookeros Así que nada Y besos a mi madre también Al Katy A Bernard Que nos estará viendo A todo el mundo Gracias A todos los amigos Familiares A nuestro querido AMM Alex Moyano Que hay que decirle también Muchas gracias Por esa producción Que nos hace Y que podamos ver los vídeos Y que nos podamos ver Los tres Y bueno En fin Que nada Que volvemos la semana siguiente Y muchas gracias Por haber estado con nosotros Besitos Hasta la próxima Adiós Sospezo las palmas Cuando hay que cantar De ir a una alegría Hasta una soledad ¡Ay!